Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 22 de noviembre de 1969, se fue suscrito Pacto de San José de Costa Rica. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, en la ciudad de San José de Costa Rica, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Los Estados partes en esta convención se comprometieron a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que estuviera sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Esta convención consagró diversos derechos civiles y políticos, entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal y garantías judiciales, derecho al respeto de la honra y reconocimiento de la dignidad, la libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de expresión y el derecho a asociarse libremente. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.